El libro de los hechos de los apóstoles Cuando llegamos a Roma le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. Tres días después convocó a los judíos principales, cuando se reunieron les dijo, «Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos, me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraba nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí dos años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos». Palabra de Dios Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Pedro volviéndose vio que lo seguía el discípulo, a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?» Al verlo, Pedro dice a Jesús, «Señor, ¿y este qué?» Jesús le contesta, «Sí quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?» «Tú sígueme». Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino «Sí quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?» Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Tener paciencia y misericordia con nosotros mismos y con los demás no significa contemporizar o pensar que todo da lo mismo. En el camino hay que ir superando esas miserias, hay que seguir construyendo el reino y la fraternidad, porque a cada uno de nosotros, Jesús también nos sigue diciendo, «Tú sígueme». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!